la situación socioambiental en África, por eso hemos invitado a varios compañeros de África para que nos dirijan la palabra. Estamos teniendo algunos problemas técnicos que pensamos solucionar, pero vamos a dar comienzo con ya dos de los panelistas que están esperando y después cuando se incorporen otros compañeros que también son parte del panel vamos a irlos habilitando. Para un tema técnico, si ustedes se fijan en el Zoom, tienen una especie de abajo, tienen un circulito parecido a un mundo que se llama interpretación, donde si apretan ahí pueden elegir el idioma en el que quieren escuchar la conferencia. Todos los panelistas van a hablar en inglés en este foro, pero los que quieran tener la interpretación ya sea en francés, en portugués, en español y en alemán, si apretan va a salir la interpretación en árabe, pueden hacerlo. Y respecto a los temas técnicos y lenguaje, ustedes verán en el botón de su pantalla que hay un icono icono en el que puedes elegir en el que lenguaje que quieras escuchar a este panel. En este caso, todos los panelistas van a hablar en inglés, Así que, en caso de que quieran escuchar la interpretación, deberían clicar en ese símbolo y luego elegir el idioma de tu opinión, sea en español, portugués, francés o en caso de que necesiten escucharlo en el idioma de árabe, deberían elegir en alemán. Y otro tema es que todos pueden ir haciendo preguntas o intervenciones a través del chat. O sea, todos los participantes, después de una primera ronda, van a responder a las preguntas que se le hagan a través del chat. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar comienzo a este primer foro. Los dejo con el compañero Mariano, que va a ir dando la palabra. Bueno, entonces, como decía Alejandro, para darle continuidad al foro, tenemos ahora el panel que se titula Radiografía socioambiental de África, imperialismos y propuestas desde abajo. Tenemos para exponer a los camaradas Okaka Oñiango y Joyce Wambui. Así que le damos la palabra a alguno de ellos, Okaka. Sí, a Joyce primero. Perdón. Joyce. Joyce. Oh, hi. Hi. Adelante. Hola. Oh, hello. Hola. I'm Joyce. Yo me llamo Joyce. Joyce Wambui, from Kenya. De Kenya, África. Vivo en Nairobi. Y dirijo una lucha ambiental en Kenya contra los basurales. Muchos problemas que nos afectan, desde la pobreza y la explotación. Hola. 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 ивает. One minute choice Las traducciones Están muteadas en inglés y español Choice 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 Fede, ¿podés comunicarte con la compañera? Sí Choice, ¿podés escucharnos? Choice, ¿podés escucharnos? Creo que tenemos un problema con la conexión ¿Podemos escucharnos? ¿Podemos escucharnos? ¿Podemos escucharnos? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Les pedimos un poquito de paciencia, compañeros. Tienen que saber que las condiciones técnicas donde se encuentran los compañeros no son las mejores y por lo tanto es complejo comunicarse y mantener las comunicaciones de Internet. Así que les pedimos un poquito de paciencia. ¿Podemos continuar entonces mientras recuperamos la comunicación? ¿Por qué no continuamos con Okaka? Conrad, Okaka, Okaka, Procter. No hay problema. Ok. Bueno, no hay problema. ¿Me escuchan bien? Espero que el sonido esté bien. Bien, en primer lugar me gustaría agradecer a la Liga Internacional Socialista por organizar esta conferencia y dar este debate necesario. Y por extender la invitación a la Liga Socialista Revolucionaria en África para dar una opinión en esta discusión sobre el colonialismo en el planeta. Quiero extender el agradecimiento y estar contento por estar aquí. Y me gustaría apagar el video para que la conexión de Internet sea más estable. ¿Ustedes están bien? ¿Está bien si apago el video? Nosotros en África venimos de 500 años de colonialismo. Son muchos años de colonialismo. Son muchos años de y la implementación de políticas de liberalismo Policies that came out of neo-colonialism. Regarding from the past, since, even after we got into the past, nothing much has changed, and we continue experiencing the foremost conditions that were there even through the past. And I think this has been affecting capitalism, and this is the growing of the bugs of the population, the same variant, destruction, and destruction. And this is the first revolution of 18th up in late of 2000, maybe trying to cut the global temperature device to the global temperature device, to 1.53, and then we look at the current studies that have been contrasted with the increase to 1.5. No se escucha el español, Federico, no se escucha. La traducción no se escucha. Oh, can you hear me now? Is it okay? What about now? Can you hear me? Oh, okay, okay, okay. So I was trying to historicize the... Bueno, vuelvo a donde se había cortado. Estaba ahí contando un poco la historia. El capitalismo ha sido una historia colonial para nosotros desde el comienzo, desde la revolución industrial, desde el siglo XIX hasta ahora. Desde ese momento, las temperaturas globales han aumentado mucho. Las temperaturas... Antes de entrar tanto en los números, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, sí. So... So... Okay. Let's go... Revolución... Okay, okay. So, with the industrial revolution is that... Okay. Con la revolución industrial... Hemos visto la subjugación de los pueblos, de las mujeres... Y del trabajo esclavo, que fue lo que engendró el capitalismo. ¡This es un prerente, no!